¡Suscríbete! Sí, sé que tengo que hacer Y mamá está bien muerta Mamá, sí murió, no es como papá Papá, aguanta, aguanta vara Ok Debo brincar ahí a huevo O puedo rodear ¡Bien! Ok Creo que debí dejar la llave del cuervo, ¿verdad? Uy, cabrón Están acumulando muchos ruidos aquí Y no logro distinguir los de afuera Los de aquí arriba Los del juego Pero está cabrón Muy bien Mamá, gracias por la linterna Ah, no mames No hagas eso Esta es Cuarto de los niños, dice Ah, se va a apagar mi Mi pinche foco Y vamos a valer verga, ¿verdad? El perro La bomba Todo Todo el ruido del mundo Gracias ¿No sabes qué? A chingar a su madre No oigo nada No mames Una pelota Bota y bota La pinche pelota Tocadiscos Güey, no oigo nada Eso no me gusta Mi familia Son un chingo, güey Son un chingo de tu familia Ay, gracias Por tanto ruido Voy a hacer una pequeña pausa Hasta que se calme todo este pedo Por fin se calmeron todos los ruidos De aquí afuera Así que puedo continuar Aún así los ruidos de aquí me perturban Hay un maniquí Mi mayor enemigo Hay muñecos Odio Este Lugor Vale, verga La vida No quiero tocar el oso Bueno Escuché un bip Del oso Es obvio que voy a valer verga aquí Es obvio Estoy en el cuarto de los niños Voy al cuarto de Cuarto contaminado ¿Por qué cuarto contaminado? Ya sé que va a salir ahí Bien Guácala Perfecto Aún así va a salir Ya te escuché Cerró la puerta Creo A ver Le está pasando algo extraño ¿A quién? A todos Estoy asustadito Chingas Me va a dar la vida Órale Ah, sí se va a apagar esta chingadera No mames Ya vale, verga ¿Qué va a brincar? ¿Mía? ¿O fue la niña fantasma? Va a llegar la puta celda Sí, ya Ese niña fantasma Parece La puta bola Ya sé Ya, ya, ya Sí me va a encerrar ¿Verdad? Ya Ya Voy a libergar, ¿no? ¿El brazo? Nada No hay que rotarlo Ok Gracias Ay, no mames Tengo miedito Chinga su madre Ya Oh, aquí estaba El puto altar, ¿no? ¿Ese se me va a mover? ¿Quién sabe? Asco 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 Es un brazo de niña, ¿verdad? Se va a mover, ¿verdad? Brazo serie D Ahí está la pinche niña fantasma A la verga ¿Lo sabía? ¡Ey! ¡Ey! No te cierres en mi presencia Bien, ahora tengo que pelear para salir de aquí El corazón me late mil por hora Ya había el anillo fantasma Ok ¿Lo sabía? Ok Plan B La vieja confiable Bien Bien La niña me advirtió que me fuera de ahí, ¿no? Supongo que el brazo está encantado Ya, tengo que alargarme de aquí A huevo Tengo que pasar por acá Ya sé que hay monstruos aquí, ya Manifiestate, culo Bien ¡Ay, hijo de...! Me alivia saber que hay monstruos Aunque la niña fantasma también es un pedo ¡Ay, güey! No, debo salir de aquí Aunque no pueda ¡Ay, güey! Llegó muy rápido ¡Uf! Bien, vámonos de aquí ¡Uy, puto! ¡Güey! ¡Qué pedo! Bueno, es que no estoy corriendo en primer lugar ¿Sabes qué? No vale la pena seguir aquí Voy a estar gastando munición todavía No voy a llegar a ningún lado ¡Uf! Pero sí se puede Ok A la verga de aquí De ahí ¡Ay, pinche puta! Échale ¿Lo tienes? Sí Lo tengo ¿De verdad vamos a crear un suero con esto? Tranquilo Cuando lo tengamos Nos podremos ir Juntos Te espero en la caravana Vale Vamos en chinga Güey, casi no me queda munición de pistola Me la gasté la idiota ahorita Entré en pánico ¿En serio? ¡Ah! Vámonos Tu-tu-tu-tu-tu-ru Tu-tu-tu-ru Tu-tu-tu-ru Jeje Vámonos Papá está aquí, seguro I give will of the true El nuevo trofeo A ver Esta es la caravana ¿Vamos a venir, culera? Es que poca madre ¿Dónde estaba el puto teléfono aquí? Ah, aquí estaba ¿Dónde coño estás? Bien No importa Falta la cabeza Y ya está Esto nos ayudará, ¿no? ¡Eh, colega! ¿Qué te iba a decir yo? Creo que Zoe necesitaba un relevo Ella y Mía están conmigo Se están haciendo compañía Deja que se vayan ¿Para qué las quieres? No, oh, oh Asuntos de familia, Ethan Y no te conciernen ¿Te enteras? Va, culero Así que, si quieres la cabeza Ven a verme cuando quieras Y te la daré Pero solo si participas En una actividad Que he preparado Solo para ti ¿Qué actividad? Te va a encantar Y tranquilo No te lo vas a perder Lo primero que necesito Compañero Es que mires dentro de la nevera De esa caravana ¡Jódete! ¡Oh, venga ya, tío! No seas así Solo un poco de diversión ¿No? Ahora Mira En La Nevera Mmm, miedo me da Así que voy a guardar Lo dejamos para otro episodio ¿Va? Ahora Guardamos La llamita Sigue encendida Perfecto Nos vemos en el siguiente video